las disculpas del caso lo que hay que hacer es darle un reload de la página nadie está viendo pero ni modo quienes están ya de los invitados de la gente del equipo bueno disculpas del caso se nos fue la transmisión por un momento comparte la pantalla Peter si ahorita llega Dani pero bueno la disculpa del caso parece que ya estamos de nuevo en línea por favor si nos ven díganos que si hay por el chat si parece que si todo está bien no, si, no hagan reload de nuevo si, eso es todo de nuevo disculpas como saben el fantasma de Steve Jobs anda hackeando Google y todas sus cosas entonces fue por eso que se nos fue dice Franco que F5 creo que raro, estaba todo también de hecho todavía falta que llegue María Daniela pero bueno si, solo hay dos dibujadores ahorita llega Dani espero voy a ver si le mando un mensajito si, ya le escribo mientras hable usted Edgar y que digo no sé, que espera de la fiesta va a ir al dibujito más usted bueno, estábamos diciendo que la fiesta va a ser el 15 de diciembre para que ojalá puedan llegar la mayoría lleven sus dibujos para compartir porque eso es lo que realmente estamos acá el amor al arte y la idea es pasar un buen rato el lugar está muy bonito hay un salón donde se van a hacer las charlas súper chivas aún no sabemos si va a ser con cupo limitado pero ahí vamos a ver cuánta gente cabe y el espacio es bastante interesante entonces vamos a tener ahí los cosplayers modelando y la idea es para que se aproveche y estén dibujando los modelos y vamos a hacer diferentes tipos de ejercicios y si es una tarde de arte de 4 a 6 y luego en la noche puede ser de 8 a la hora que sea el dibujo y toma en el Wakanubis pero si lleven sus cosas para dibujar sus dibujos para ver y también sería muy bonito que puedan llevar algún tipo de material ojalá una hojita con sus links es lo que no hemos hecho hoy de hecho para compartir estar conectados en las redes yo sé que la mayoría que dibujamos tenemos cuenta de DeviantArt yo voy a poner la mía aquí en el chat para que nos agreguen y agregarlos a ustedes y estar al tanto de lo que estamos haciendo además también las páginas de Facebook y todo entonces para que por si pueden llevar ese tipo de cosillas y aprovechar el estar cara a cara y tener contactos no sé profesionales al rato si sale pero bueno era eso y el que no llegue es al lado lo enjachamos mira le mandé un mensaje a Dani pero no me ha respondido seguro se puede hacer la tarea tarea de la U sí tarea de la U pero finales de la U dijo ayer pero si ahorita iba llegando la gente igual ya está nos quedan como 15 minutos por acá yo no lo terminé de hecho ahí voy podría quedar en blanco y negro nada más como la rumba que hice porque un domingo usted no puede llegar el sábado Sergio si el problema es que esas horas hay mucha gente también que trabaja los sábados pero ni modo es el día que te hicimos para el evento es el mejor el espacio entonces ni modo escápense o digan que están enfermos sí el lugar es bien bonito van a ver tienen que ver a ti ahora sí me imagino ah qué lástima quería ver a los casados a la pareja acuña pero sí las charlas van a estar bueno voy a decir quiénes van a ser las charlas las van a dar John Teams una la otra la va a dar este tema de Lucas que está ahí y el otro va a ser Dan Mora Lucas es Alan Sedeño y en realidad depende cómo nos vaya pues esta gente de la Casa Manga está bastante interesada en que sigamos haciendo este tipo de cosas y ya que tenemos la gente el grupo y y las ganas de hacer este tipo de cosillas pues podríamos continuar haciéndolas regularmente ¿no? entonces Dan Mora Daniel Mora ese mismo Catrin ah ¿qué le habrá pasado Dani? voy a llamarla un segundo ¿hable usted Edgar? lo que sea ya está rayosito estaba vamos a ver en el chat vamos a abrir otra vez el chat ya parece que ya volvió creo ¿ya volvió? sí ¿nos pedimos señor doctor? no se ve nada bueno yo creo que dice que no se ve nada que no se ve nada ¿en dónde? no sé qué en el chat están diciendo que ¿sí nos ven? sí es la pantalla de Dani pero no es la pantalla de Edgar pero bueno ¿qué en verdad? sí sigue dibujando se pasa al otro lado ¿volviste Dani? sí ya ya yo estoy aquí ¿qué andaba haciendo? hola Pablo no es que no me llegaba la invitación estaba esperándola ok bueno ya para seguir cerrando con el tema de la fiesta aniversario vamos a ver si podemos grabar esas charlas que van a dar ellos para compartirlas con todos porque de verdad yo espero poder estar en la en realidad en todas y vi que quede para la posteridad hasta que YouTube o el mundo se acabe entonces igual si se pueden llegar sería excelente entonces ahí vamos a ver qué podemos hacer para no que nadie se pierda nada este más bien nos quedan 10 minutos Dani si querés decir algo despedirte de una vez bueno hasta luego muchas gracias por los que se conectaron ahí nos vieron un ratillo hicieron preguntas y por a Franco ¿verdad? ajá así que ahí me mandó el contacto para después mandarle la carpeta muchas gracias mi futuro jefe y Dino ojalá que más gente se ponga a bueno a meterse en bocetos juntos y y a compartir el trabajo para para ir creciendo ya y todos juntos porque la verdad es que Jay se enriquece mucho a a la gente que le gusta todo esto dibujar y y ahí está Jay yo quién sabe cuándo voy a terminar esto espero que el fin de semana para que llegue la otra semana sí bueno hasta luego para ir a algún zoom out y enseñe lo que llevas de ahí va le falta un aterro oculta las herramientas puedes voy ahí pobrecita la mamá de Bambi y toda la familia pero esa está puesta la mamá de Bambi es un suicidio está muy muy chido qué chido tal vez lo vuelva al revés para mandarlo pero ay se lo bajó qué chido pues está chivísima no no decepción yo sabía que ibas a picarnos a todos condenada a Huila y póngale para que lo termine muchas gracias por la invitación de verdad con gusto más bien este cuando termine la U la licenciatura y todo nos avisa para volver a invitar porque yo vaya en un momento que se nos van a acabar los invitados ojalá que no pero para repetir porque está muy interesante y para que tu trabajo lo conozca más gente que en realidad a todo el mundo le cuadra a todo el mundo hay chugaras chivísimas guitar enseña y despídase Dino Dino está bueno a medio palo es lo que alcanzé a hacer medio palo toque probar malos colores eso sí y Dino empezará a detallar y meterle ya breta al cuerpo y todo eso y va a ser bastante rápido para variar lo mismo con el fondo y todo no no así como empezar a probar a ver que sale no pues está demasiado chido como siempre entonces es que está como medio oscuro porque no me gusta entonces tal vez como para probar qué colorcillos meterle luego así como meterle así como como que Jesús o tal vez Grisáceo no sé vamos a ver más claro ahí para después meterle más sombras como por ahí y no y buenísimo aquí este gracias por el estado invitado y de lujo tuvimos hoy chivísima el breve si gracias y si no pero ojalá que se apunte para el otro que hagamos creo que ya solo quedan como que como dos tres millones más ¿verdad? este pues creo que sí puede ser unas tres unas tres pero vamos de vacaciones que fijo ya las últimas dos semanas de diciembre tomo una no trabajar entonces sí ¿y cuándo es que vuelve? este en enero yo creo ajá en enero hay que ver el calendario pero igual este todo lo avisamos ahí por bocetos por la paginilla ok entonces de nuevo todavía todos por haber estado ahí y vamos a la próxima a ver qué reto nos ponen a ver esta vez y espero ponerle para terminar varios que tengo ahí a medias o no nos ha avanzado a otros no y después ya los verán terminados vamos a poner un reto de vehículo se salvó María Daniela dibujar un camión ahí pero sin carrocería que están todos los cables y todo sí dice Franco que en fin de año la gente anda en cosas feas como el licor y esas cosas de hecho son accidentes que viven y todo dice María José que muy chiva todo se me cayó el video pero espero verlos pronto todos terminados es así que raro me comprometo a terminarlo pronto este ahí Edgar y sus promesas bueno María Daniela si le voy a jalar el bravo para que ya casi salgo está bien bueno ahora sigo yo este es mi reto yo solo sé dibujar a Garfield y eso es lo que hago siempre pido disculpas no puedo hacer otra cosa no mentiras yo sí sé dibujar vea que bonitos hice gorilitas primero a mí me gusta hacer como un estudio por ejemplo en esta de las quemeras ir explorando los animales originales para entenderlos un poco ya luego tal vez un poco la anatomía aquí hice un escull un cráneo de gorila aquí un cocodrilo y ya luego lo que me puse a hacer fueron como como manchas un poco más pequeñillas para ir definiendo tal vez un poco la pose luego sometimos esta votación la que ganó fue la 5 y por estar hablando tanto hoy pues esto es lo que llegué a hacer y va ahí voy a terminarlo luego ahí lo subo este igual agradecerle de nuevo a María Daniela por estar con nosotros en realidad el talento de Dani es comparado con la sencillez es una gran persona esta chiquita y yo sé que le espera un montón de cosas en el futuro espero estar ahí ojalá ayudándole en lo que sea y también siendo testigo de cada brete que hace porque en realidad es un cada brete que es un placer verlo y y no muchas gracias Dani de verdad por ayudarnos hoy agradecerles a ustedes y gracias por todos los halagos ahí pero son bien merecidos claro y siganle poniendo más y más y más ajá y porque el brete es bastante fino y los esperamos ahí con la fiesta el 15 de diciembre de bocetos sí a partir del primero empezamos a anunciarlo todo a los que estaban en el chat muchísimas gracias por estar con nosotros hoy compartir un rato ojalá los hayamos inspirado para que ustedes dibujen o hayan hecho su dibujillo ahí a Alan Franco a toda la gente a Alex le toca la otra semana a ver qué le ponemos así que prepárese y a los nuevos pues es todo lo que vamos a seguir haciendo semanalmente excepto en diciembre que nos damos unas vacaciones uy Dani ese dibujo sí está chiva madre sí bueno tengo que terminarlo a ver si me queda bien termina ahí yo el esqueleto pero bueno entonces esperamos seguir teniendo estos espacios para compartir tips de enseñarles talentos que hay acá en el medio nacional y pues sí los esperamos para la otra semana a ver quién y con qué reto los ah bueno quién es Alex y a ver el reto que le vamos a poner y nos toca a todos los que estamos aquí entonces muchas gracias buenas noches y nos vemos la otra buenas noches y alistarnos psicológicamente sí chao